¿Qué tal amigo Mequetrefe del Deporte? Les saluda su amigo El Tote. Hoy, tema calientito. Algo que está dando vuelta en la calle y la gente está hablando que este, que el otro, que el otro, que el otro. ¿Quiénes deben ser los delanteros de la selección de Panamá en la próxima eliminatoria mundialista? Si hoy arrancara la eliminatoria, para mí, debería ser Cecilio Waterman y Gaby Torres. Hablar de Gaby Torres es hablar de goles. ¿Verdad? Jugador que ha sido goleador de Copa Oro, jugador fundamental en la era Bolivia de cara a la clasificación para Rusia 2018 y que hoy por hoy está teniendo un momento fantástico con el equipo independiente del Bayern. Lleva 10 anotaciones, el líder de la tabla de goleadores en el fútbol ecuatoriano y su equipo marcha primero en la tabla general. Son los actuales campeones también de la Copa Suramericana, el segundo torneo más importante de esa parte del continente. ¿Qué más pedirle a Gaby Torres? Hablar de Cecilio Waterman, también interesante lo que está haciendo en Chile. Es el goleador actual del fútbol chileno. La Universidad de Concepción no le está yendo muy bien, marchan decimoquintos en la tabla de posiciones, pero Cuchivemba está haciendo las cosas bien. Jugador que ha sido criticado por sus actuaciones, que no han sido del todo buenas por la selección de Panamá, pero que hoy por hoy debería estar en el ataque de la selección por el momento que está teniendo en Chile. Pero hay que traerlo, hay que foguearlo, hay que embutarlo a mixtoso. Está caliente con las redes que en estos momentos Cuchivemba y queremos saber si él se va a ganar el puesto fundamental en la delantera del equipo panameño. Para eso también quiero sus opiniones. ¿Qué piensan si Cecilio y Gaby Torres deben ser los delanteros de la selección de Panamá? Déjenme su comentario y recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y YouTube. Y pronto regresaremos con más del deporte aquí en Mequetrefe del deporte. Saludos.